Imagínate el día perfecto, es una mañana de verano, te asomas por la ventana y está soleado, no hay una sola nube, tus amigos te están pasando a buscar en auto, van todos a la playa, tienen comida, bebidas, buenas vibras, solo falta una cosa. Este es el Sony GTK-PG10, un super equipo de sonido portátil con muchas opciones para estar cómodo y aprovechar lo mejor del momento. A primera vista se ve que no es un aparato cualquiera, está diseñado especialmente para el aire libre, como para llevar a un parque, la playa, patio o jardín. Miren esto que cool, con dos botones se abre y se extienden las alas convirtiéndose en una mesa. Abierto tiene dos portavasos y espacio para poner cosas o snacks, por ejemplo, unas papitas, bebidas, un juego de cartas, un tablet con un partido deportivo o lo que se te ocurra. Y PG10 tiene una batería interna que dura hasta 13 horas de uso, pero un dispositivo tan grande es impresionante. Tiene varias formas para reproducir audio, por ejemplo, Bluetooth que se conecta rápidamente con iPhones o dispositivos Android, radio FM con buena señal gracias a la antena retráctil. Aquí adentro tiene varias entradas, por ejemplo, RCA tiene un input de micrófono como para hacer karaoke o utilizarlo como un megáfono. Y también incluye un input USB para reproducir archivos MP3 desde un pendrive o para cargar la batería de dispositivos como smartphones o tablets. Cuando estás al aire libre, esta opción es increíblemente útil. Escuchemos qué tal suena. Estoy conectado por medio de Bluetooth. Imagínense el día perfecto de playa. Le subes el volumen así y eres el centro de la fiesta. Para proyectar el sonido aún mejor, el PG10 tiene una montura para colocarlo en un trípode, algo que no todos utilizamos, pero que los más pros siempre aprecian. Y si, por ejemplo, estás escuchando hip hop o reggaetón, puedes aprovechar la opción megabass. Con un solo botón, el bajo agarra otro nivel. Probemos qué tal. Escuchan la diferencia. Como suele suceder en las fiestas buenas, alguien se tropieza y se le cae la bebida. Tranquilos, tranquilos. Al PG10 no le pasa nada, ya que está hecho a prueba de salpicaduras. Es decir, a prueba de fiestas. Creo que lo más sorprendente es que todas esas opciones caben en un aparato inalámbrico y completamente portátil. Cuando se acaba el día, cierras las alas y lo puedes llevar fácilmente con las agarraderas a los lados. El nuevo sistema de sonido Sony GTK-PG10 tiene gran calidad de sonido y volumen. Se abre y se convierte en una mesa o el centro de la fiesta. Es ideal para el aire libre, resistente a salpicaduras y con muchas opciones para conectar tu música cómodamente. Todo eso dentro de un aparato que es compacto, fácil de usar y llevar a cualquier lado y con una batería de larga duración de hasta 13 horas. Si te gusta salir al aire libre, compartir con amigos y escuchar buena música, el GTK-PG10 es para ti.